¿Qué es la transición del cambio de la Policía Municipal? ¿Por qué no se ha llevado a cabo esta transición? Cali, como ustedes tienen conocimiento, se inició en Chimpancico y ha concluido Acapulco y el paso siguiente en este mes correspondía a Iguala, el mes de octubre. Pero hay algo interesante, para que se entre en esta etapa inicial de transición, se crearon cuatro mesas de trabajo que arrancan con la parte de la infraestructura, la parte administrativa, la parte de contraloría y la parte laboral. En este sentido, para abarcar estas cuatro mesas, se tiene que iniciar con la famosa certificación a todos los elementos policiales. Hasta este momento, hoy, 29 de septiembre, no ha iniciado esa tan importante transición, porque obviamente falta lo que es la evaluación y la certificación de los prácticamente 300 policías que conforman el mando de Policía Municipal en la Ciudad de Iguala. Que quede claro, la Secretaría General del Gobierno, tal como nos mandató el señor gobernador, es a dar una información precisa y completa al respecto. Pero sobre todo, de que en este momento, hasta este momento, no se ha dado ninguna etapa de transición para que obviamente se pudiese establecer un tipo de responsabilidad directa o indirecta a la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es lo que a mí me corresponde comentarlo. Secretario, ¿y sobre los señores? Bueno, primeramente, invitar a la ciudadanía y a los señores diputados a tener calma, la paciencia, obviamente, los daños ocasionados al Congreso son valiosos. Desafortunadamente, los atacantes de esta situación de problemas van tapados, van cubiertos el rostro. No se puede fincar un tipo de responsabilidad directa. Sin embargo, las autoridades, en este caso, la misma Procuraduría, tenemos acompañados de varios municipios públicos, respetando los protocolos que para estos casos se siguen, simple y sencillamente está tratando de los daños ocasionados. Y obviamente, también, el Gobernador ha puntualizado que el contexto del diálogo y el acercamiento con todos, tanto familiares, víctimas o incluso culpados, sea con estricto apego a la legalidad. Tengo entendido que el señor Presidente Municipal hizo unas declaraciones hoy en algunas ocasiones de radio. Tan pronto y como se tuvo conocimiento de estos hechos, yo me di a la tarea de buscarlo desde las 9.35, 9.40 minutos después de que ocurrió el hecho y el señor Presidente me contestó cerca de la una y cuarto de la mañana del día siguiente. Y me contestó que él estaba totalmente dormido y que no sabía absolutamente nada de esto de hecho. Y que incluso el reporte que recibió del Secretario de Seguridad Pública Municipal era en el sentido de que todo estaba en paz y tranquilo, que no tenía ningún otro reporte. Posteriormente, nos volvemos a llamar como a las 2 de la mañana, y hasta las 17, además, estamos en coordinación constante, dado que tanto el señor Procurador como el Secretario de Seguridad Pública ya estaban prácticamente llegando igual a... Esto es una actividad que realizamos de sentido y, obviamente, tratamos de abarcar todos los rubros. Lo cierto es que el señor Presidente Municipal pedí que me enviara, obviamente, bajo el esquema protocolario, las actuaciones y informes de su Secretario de Seguridad Pública. Hasta este momento no he recibido nada. Lo único que puedo comentarles es de que él afirmó, que definitivamente no tenía un reporte de ninguna acción ilícita o de un hecho violento en ninguna parte. Consideramos que esto es un hecho lamentable y que, obviamente, el Gobernador ha reprobado en todas lo que es la magnanimidad del suceso y que, bueno, desafortunadamente, nuestro Estado hoy vive esta situación. El problema de las conclusiones no solamente son en este contexto de carácter violento. Si hacemos el comparativo con otras regiones de otros estados, las conclusiones también son de carácter político, social, económico y hasta de los fenómenos naturales. Nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando y, evidentemente, que estamos acatando las instituciones del Ejecutivo para concluir y apoyar a cada uno de los secretarios en el cumplimiento estricto de la ley y ser coadyuvantes hasta, obviamente, esclarecer los hechos.